Tijuana es una tierra de contrastes donde la opulencia de algunos sectores resalta en las calles, pero esto no tapa la realidad que enfrentan miles de ciudadanos quienes en ocasiones no tienen para vivir. Niños en la calle es una de las caras de esta ciudad fronteriza. Cuando vimos en las noticias que un orfanatorio en La Gloria tiene 50 niños y se quedaron sin apoyo y no tenían nada que darles de comer a estos niños, ni ese día habían comido nada, ni tenían nada para el día siguiente, ni nada. Ahí surgió el sueño de crear una fundación en beneficio de los pequeños más necesitados de Tijuana. A través de donativos que familias sandieguinas otorgan, los niños del orfanatorio alcanzando la visión tienen una vida más digna. Pues nos motiva mucho el ver la sonrisa a los niños cuando les llevamos su regalo de cumpleaños, que les llevamos hasta un par de zapatos y toda esa labor de que el niño va a estar alimentado, el niño va a tener medicamentos, toda esa gente tan necesitada, pues nos da mucho gusto poderlo hacer. Tijuana y San Diego se unen en una causa noble, como una sola región donde el esfuerzo, trabajo y sacrificio de la sociedad fomentan una mejor comunidad. Siete mujeres tuvieron la idea, ellas son originarias de Tijuana, quienes no olvidan todo lo que su comunidad les ha otorgado y buscan retribuir con un granito de arena. Y me encanta la idea de usar el entreprenurismo como manera de resolver un problema. Y así escribí en mi jornal ese día, ¿por qué siempre tenemos que buscar a la caridad o al gobierno para ayudar a estos problemas sociales? ¿Por qué no la empresa no tiene una parte más activa? Como forma de agradecer la labor que a lo largo de los años Together for Shattered y Fundación Única ha realizado por los más necesitados, el fundador de la empresa Toms, Blake Mikulski, ofreció una plática a los benefactores de esta fundación México-americana. Es algo indescriptible, nosotros tratamos de llevar a todos nuestros hijos para que se den cuenta desde muy pequeños lo que hace falta, que no nada más lo que tienen ellos, que ellos se duermen tranquilamente, tienen todo y de verdad que es algo que nosotros queremos seguir sembrando a nuestros hijos. Nada sería posible sin la ayuda de todos, quienes sueñan con un mundo mejor. Lo pueden lograr a través de acciones concretas. La calidad de vida que un niño reciba hoy se traducirá en grandes satisfacciones en el mañana. Desde San Diego, California, en síntesis informan Antonio Uribe y Fernanda López Treviño.